Era una fría noche de otoño. Jeff the Killer me rodeaba por el vecindario, vestido con una sudadera negra con capucha, que se había puesto para pasar lo más inadvertido posible. Estaba decidido a matar de nuevo, ya no podía contener la emoción de la adrenalina recorriendo su cuerpo. Y aquella era una ocasión perfecta para una nueva matanza. Tras cruzar la calle un recuerdo vino a su memoria y giró a la derecha, en dirección al parque. Se acordó de las innumerables tardes allí cuando era tan solo un niño, cuando todavía tenía un corazón humano. Sin embargo, eso estaba muy enterrado en el pasado. Ahora sus pensamientos solo se centraban en la fría hoja del cuchillo, que escondía bajo la sudadera. Al llegar al parque se sentó en un banco. Esta vez se lo tomaría con calma. Disfrutaría del proceso de seleccionar a su siguiente víctima, para después acorralarla y saborear su miedo mientras le arrebataba la vida. Vio pasar a varios grupos de adolescentes y padres paseando con sus hijos. Muy apetecibles sin duda. Pero quien acabó llamando su atención fue un joven que corría por el parque y que se había detenido a recobrar el aliento. Él sería su próximo objetivo. Jeff echó un vistazo a su alrededor. No había nadie. Sacó el cuchillo de debajo de la ropa, ocultándolo tras la espalda. Se acercó sigiloso hasta que pudo escucharle respirar entrecortadamente. Vio los últimos pasos y agarrando el arma con fuerza se abalanzó sobre él. Lo derribó con el primer golpe. Levantó el cuchillo en alto y saboreó la expresión de terror en su cara. La sonrisa de Jeff se ensanchó en una desagradable mueca. Ya no podía esperar más. Pero cuando estaba a punto de matarlo algo lo detuvo. Una radiante canción comenzó a sonar en sus oídos, aturdiéndolo. El ambiente se volvió de pronto cálido y resplandeciente, mientras una brillante figura salía de entre los arbustos. ¡Era Jeff The Hagger! Se quedó desconcertado, inmóvil, momento que su víctima aprovechó para huir. Jeff se giró hacia el extraño chico, que lo miraba sonriente y con los brazos abiertos. En ese momento lo reconoció y notó cómo se le coloreaban las mejillas por la ira. Sólo necesitó un segundo para ponerse en pie, dispuesto a embestirlo, descuartizarlo y no dejar rastro de él. ¿Esperabais un miércoles de terror normal, tiktakers? Pues hoy hemos sido invadidos por el espíritu navideño y os hemos traído la historia del happy pasta Jeff The Hagger. Como ya sabéis por nuestro vídeo de Splendor Man, los happy pastas son lo contrario a los creepies, relatos escritos para alegrar al lector y hacerle feliz. Jeff The Hagger es el personaje opuesto a Jeff The Killer, que en realidad es su primo. Su cabello es de color castaño, suele vestir pantalones vaqueros y una sudadera con capucha naranja. Sus ojos son del color del arco iris, tiene mejillas sonrojadas y siempre muestra una expresión amable en su rostro. Pero aparte de su apariencia no se sabe mucho de él, se dice que es un chico muy amable y cariñoso y le gusta cantar canciones con las que animar a niños asustados. También le encanta estar rodeado de gente y hacer nuevos amigos. Y es famoso por su generosidad, siempre que puede dona dinero a causas benéficas, odia la violencia y lucha hasta el final por sus ideales. Cuando se encontró con su primo este lo apuñaló con su afilado cuchillo. Jeff quedó moribundo, desangrándose en el parque, pero antes de morir pidió ayuda a Splendorman y a Frowncat. Gracias al poder del amor logró sobrevivir. A pesar de lo que le hizo, fue capaz de perdonarlo y tiempo después le compró un nuevo cuchillo, pero para pelar frutas y vegetales, ya que sus otras armas se fueron oxidando por la sangre. A veces logra impedir que mate más gente, aunque no siempre llega a tiempo. Su arma son sus poderosos y cálidos abrazos, que regala a todos con los que se encuentra para que sean felices. Aunque hay también quien dice que su carácter risueño y sus ojos arcoiris se deben a la medicación que toma, sin la que se volvería extremadamente violento. ¿Conocíais esta versión azucarada de Jeff the Killer, tiktakers? La verdad es que cambia mucho al creepypasta que todos conocemos, aunque no por eso deja de ser menos escalofriante. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!